Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si Él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, que no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy cuenta te darás De que se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Ayer le dije adiós A mi vida pasada Ayer le dije adiós Al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré Un salvador Jesús llegó a mí Y me llenó De su amor Ayer le dije adiós Al amor pasajero Y di la bienvenida Al amor verdadero Y es que hoy encontré Un amigo fiel Jesús llegó a mí Y me llenó De su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es él Quiso brillar su luz Y huyó de mí La oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y le dije adiós Y de su paz Ayer le dije adiós Al amor pasajero Y di la bienvenida Al amor verdadero Y es que hoy encontré Un amigo fiel Jesús llegó a mí Y me llenó De su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es él Quiso brillar su luz Y huyó de mí La oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es él Quiso brillar su luz Y huyó de mí La oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y de su paz Amén Veloz El²o Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz Cuando las olas vienen y golpean tu barca Y el viento del huracán desvía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero, quien es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado, quien es tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Y guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo ¡Suscríbete al canal! Confía marinero Confía marinero, dale a él el timón El codes de él el timón Él guardará tu olvido a él Él guardará tu vida y toda tu embarcación El turista noκι todo gracias los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor Del pecado encadenado, en tinieblas y en error Era un día, una luz me iluminó Era Jesús, ofreciéndome el perdón El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio, la libertad Ahora vivo muy alegre, y comparto de su amor Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio, la libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor, el amor, llegó, llegó El amor, llegó, 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 el amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Tan especial, fue su amor que me dio, la libertad El amor, el amor, llegó, llegó, llegó El amor, llegó, 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 llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio, la libertad No tengas miedo No tengas miedo, él volverá a levantarnos Él lo prometió Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes y una corona Él te dará Él volverá Allá en las nubes A levantar A levantar A levantar Todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Allá en las nubes El volverá A levantar Todo aquel Que le fue fiel Él volverá Allá en las nubes No tengas miedo, él volverá a levantarnos Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Volverá allá en las nubes Levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes Levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo caerá vencido Y el enemigo caerá ante tus pies Y el enemigo caerá ante tus pies En toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha En toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance Para creer Que estás allí Y cuando mi enemigo Me quiera destruir No me dejes caer Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo 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 Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo mi esposo, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo papá, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo mamá, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo 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 Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Existe un lugar, un lugar muy bello De bellas moradas, donde Jesucristo Me invita a morar Él dijo no temas, no vivas turbado Pues donde yo moro, allí tú conmigo También vivirás En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi paz yo os dejo, estabas de Dios Y no como el mundo, el cual va sin rumbo Mas yo os la doy Y si yo me fueres a preparar todo Volveré de nuevo, volveré de nuevo Para que conmigo vosotros estés En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Jesús Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Cuando me sientas solo No me sientas solo Sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance Para creer que estás allí Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer Jesús, camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi hermana, camina conmigo. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi hermana, camina conmigo. Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor Del pecado encadenado, en tinieblas y en error Era un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial 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 La libertad El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Yo somos inigual Tan especial Fue su amor que me dio La libertad Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana atardecerá Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con Él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano Porque Él vino y fue humano también Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana atardecerá Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con Él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana atardecerá Búscale Búscale Te aseguro Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con Él Búscale 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 Ayer le dije adiós, a mi vida pasada Ayer le dije adiós, al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós, al amor pasajero Y di la bienvenida, al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz, cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer le dije adiós, al pecado que mi vida agobiaba Al amor pasajero Y di la bienvenida, al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz, cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De qué se vive más seguro con él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Para entregar tu vida a él Lo que sea, él lo entiende Porque él vino y fue humano también Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Búscale Que mañana tarde será Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De qué se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo No desperdicies tu tiempo Búscale Búscale